Una de las historias increíbles es que estaba en mayo, en mayo fuimos para México no voy a decir la ciudad para no decir nada malo pero estábamos en México y entonces nunca habíamos grabado con un rapero puertorriqueño que se llama Coscuyuela y Coscuyuela es known by street su música a calle y no fue por eso pero fue una de las experiencias más locas que hemos tenido porque estamos cantando en este lugar en México donde nunca habíamos cantado en nuestras vidas y cuando estamos cantando la canción nueva con Coscuyuela se formó un revolú en la discoteca, se formó un salpa afuera creo que acuchillaron a uno en el segundo nivel saltaron tiros afuera y estábamos como que wow esto es lo que tenemos que hacer para enseñar nuestra propuesta pero fue una de las experiencias más craziest Música 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 Música